Y falleció el párroco de la Basílica de Guadalupe. Nuestra compañera Raquel Herrera nos tiene esta lamentable información. Buenas tardes Raquel, te escuchamos. La muerte del padre Vicente Fernández ha significado una pérdida para la Iglesia Católica y en especial para la feligresía que se congrega aquí en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe. Hemos conversado con algunos feligreses, familia y allegados al sacerdote. Escuchemos parte de sus declaraciones. Estaba un poquito malito, pero no pensábamos que fuera tan grave. Y de repente pues recayó, lo llevamos al hospital a raíz de un paro cardíaco. Falleció inmediatamente, pues nos agarró improviso porque no nos esperábamos una muerte tan inmediata. Así que estamos aquí de pésame y sufriendo porque era un buen elemento. Él se preocupaba mucho por sus feligreses y lo que yo alcancé a notar así en él, que era muy misericordioso. Era un pastor, la verdad yo sí lo sentí, un pastor. Y ahorita pues yo siento que no es una pérdida. Como que pues él trascienda esa vida, entonces él ya está con Dios. Para este martes a las 12 del mediodía está programada una misa en honor al padre Vicente Fernández, que será oficiada por Monseñor José Luis Escobar Alas. A la una de la tarde será el sepelio. Hasta aquí mi informe, más detalles en nuestra emisión de las 8 de la noche.